... Bruno Gela, gerente general de TCU Uruguay Aeropuerto, gracias por estar con nosotros. Va a insertar Enrique Encano, director de aduanas. La aduanas está en una línea muy fina que se puede volver a un pasado o seguir en el camino que hace un tiempo funciona. ¿Cómo lo ven desde ahí? Bueno, el proceso este con preocupación porque naturalmente el proceso que ha recorrido la aduana es muy positivo para el país y volver a estructuras del pasado que hoy por hoy probablemente no sean funcionales a lo que el país necesita, sería un paso atrás que le costaría al país. Así que de todas formas confiamos en que el resultado final de este proceso sea que todo de alguna forma se reacondicione de modo tal de que se pueda continuar con el proyecto que de vuelta es muy valioso. ¿Cuánto pueden hacer ustedes desde su lugar de trabajo para continuar el rumbo? Nosotros trabajamos integradamente con la aduana en la medida en la que nuestra operación está muy ligada a las decisiones aduaneras, con lo cual nuestro apoyo es absoluto a la actual gestión y desde nuestra posición en todo lo que tiene que ver con la coordinación operativa diaria para generar condiciones para que la aduana pueda hacer bien su trabajo, estamos comprometidos con eso y vamos a seguir apoyando. ¿Qué pasa si hay un cambio? ¿Cómo se trabaja con tanto flujo del exterior con un cambio? La verdad prefiero no pensar en esa posibilidad, confío en que no se va a dar y apuesto a que continúe el proceso tal cual se viene dando. Bruno Aguela, muchísimas gracias. Por favor, un gusto.